La salud de la humanidad, Fernando Valladares. A lo largo de la evolución prácticamente todos los tipos de organismos han explorado y se han beneficiado de la colaboración entre iguales, del trabajo colectivo y del apoyo mutuo. Una forma particularmente interesante de colaboración es entre organismos de la misma especie. Vamos a repasar seis casos de estudio, empezaremos por las bacterias, seguiremos por los árboles y las orcas y desarrollaremos lo que nos enseñan las migraciones humanas, la hipótesis de las abuelas y la paradoja hispánica sobre la colaboración entre iguales. Respecto a las bacterias, la mayoría de ellas viven en algún tipo de colonia que se organiza en los llamados biofilms, auténticas grandes ciudades microbianas que pueden causar infecciones letales. Las bacterias existen en la naturaleza bajo dos formas o estados. Las bacterias plactónicas, de vida libre, normalmente en flotación, y las bacterias en biofilm, en colonias de microorganismos sésiles. El 99% de todas las células bacterianas se organizan en estos biofilms. Las bacterias de los biofilms se comportan de manera muy diferente a las bacterias no organizadas. Dentro de los biofilms, las bacterias cambian sus patrones de expresión genética. Se agrupan de un modo que las beneficias se protegen mutuamente por una matriz de proteínas, ADN y moléculas, compuestas por, básicamente, polisacáridos. Las bacterias logran grandes ventajas de vivir en biofilms. Una protección frente a fluctuaciones ambientales de humedad, temperatura y pH. Una mayor disponibilidad del alimento. Una facilidad para eliminar desechos. Y se vuelven mucho más resistentes a los mecanismos de defensa del organismo invadido, soportando concentraciones antibióticas miles de veces mayores que las bacterias que viven de forma libre. El segundo caso es la ayuda de los árboles, que están aparentemente muertos. Un estudio reciente ha mostrado cómo árboles que han perdido la mayoría de sus ramas y prácticamente todas sus hojas cumplen un papel fundamental en la población, ayudando de manera notable a la circulación del agua y, por tanto, al crecimiento y a la tolerancia a la sequía de sus congéneres próximos que conservan ramas y hojas funcionales. El estudio mostró una colaboración muy íntima entre las raíces de los distintos árboles del Cauri, Agatis australis. Una auténtica fisiología compartida que aumentó el crecimiento colectivo y la eficiencia hidráulica en periodos secos de toda la población. El tercer caso es el de las orcas. Las orcas son mamíferos marinos extremadamente inteligentes, capaces de comunicarse y, sobre todo, de coordinar complejas estrategias para cazar en equipo con otros miembros de su clan. Sus estrategias de caza están finamente acopladas al tipo de presa y resultan en una eficacia inalcanzable para los individuos del clan si no colaborarán. Algunos grupos de orcas se han especializado en la caza de pingüinos, otras en la pesca del salmón. Cada tipo de presa requiere maniobras diferentes, pero en todos los casos es preciso ponerse de acuerdo y ayudarse. El cuarto caso es la hipótesis de la abuela y la evolución humana. La hipótesis de la abuela propone que la figura de la abuela permitió un mayor desarrollo cognitivo y una mayor longevidad de la especie humana. Investigando a lo Hatsa, un pueblo de Tanzania que en los años 80 aún vivía de la caza y la recolección, la antropóloga Kristen Hawks, de la Universidad de Utah, vio que eran las abuelas las que buscaban alimento para los más pequeños. Descubrió además que la caza no era tan central como se creía y vio cómo el rol de las abuelas permitía a las mujeres concentrarse en la cría de los lactantes y luego tener otros hijos sin dedicar mayor cuidado a los que ya habían crecido. Mediante modelos de simulación matemática, Hawks y su colega Kim lograron establecer en el 2012 que con la ayuda de las abuelas se pudo doblar la esperanza de vida en primates en los últimos 60.000 años de evolución. Las abuelas serían, por tanto, las responsables de una longevidad creciente en la especie humana y de un alargamiento de la infancia, periodo crucial en el que surgen las habilidades sociales y numerosas capacidades cognitivas. El quinto caso lo suponen los migrantes y refugiados climáticos. El cambio climático trae un nuevo desafío para nuestra especie, las migraciones a gran escala disparadas por un clima adverso y la necesidad de refugio de estos millones de personas que abandonan todos los años sus hogares y se denominan refugiados climáticos. Aunque se les llama de muchas maneras, desde refugiados climáticos o desplazados ambientales hasta eco-refugiados o climigrantes. No existe acuerdo internacional sobre la denominación ni siquiera en el grado de protección que deben recibir. Pero lo que sí sabemos es, por ejemplo, que solo en el año 2018 hubo 17,2 millones de desplazamientos climáticos y más de 7 millones en los primeros seis meses del 2019. Lo que también sabemos es que los migrantes climáticos no solo necesitan ayuda, ellos mismos ayudan. Muchos refugiados trabajan para mejorar el planeta. Están lejos de sus hogares, pero eso no impide a estos refugiados movilizarse y promover proyectos para combatir el cambio climático y la degradación ambiental. Plantan árboles, construyen refugios con botella de plástico, limpian o reciclan. Son personas comprometidas con el mundo en que viven y con el medio ambiente. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha recopilado numerosos ejemplos de un auténtico círculo virtuoso de colaboración en el que quien recibe ayuda es más propenso a ayudar. El sexto y último caso es la paradoja hispánica. La paradoja es una conclusión epidemiológica, según la cual los hispanos o latinos en los Estados Unidos tienen niveles de salud sustancialmente mejores y una longevidad también claramente mayor que la población blanca a pesar de su menor estatus socioeconómico. La paradoja resulta de que un estatus socioeconómico bajo está universalmente asociado con una peor salud de la población y con unas tasas de mortalidad más altas en todas las partes del mundo. El fenómeno también se conoce como la paradoja epidemiológica latina. Fue descrito en los años 80 del siglo XX y fue ignorado durante mucho tiempo. Hoy en día, sin embargo, es uno de los temas de investigación médica más fascinantes en los Estados Unidos. Una de las explicaciones más importantes para la paradoja hispánica es el llamado efecto barrio. Los hispanos tienden a vivir juntos y a prestarse más ayuda mutua que la población blanca. Un estudio de ancianos mexicanos estadounidenses que vivían en zonas con un mayor porcentaje de mexicanos estadounidenses reveló que tenían menor mortalidad, vivían siete años más en promedio. La paradoja hispánica no está exenta de polémica y existen críticas científicas fundadas sobre posibles errores en la asignación de la mortandad y en sus causas en cada grupo étnico en los Estados Unidos, pero supone un más que intrigante fenómeno que parece sustentar las ventajas de la colaboración entre iguales. Todos estos casos, desde las bacterias hasta nosotros mismos, desde los árboles a las orcas, desde la hipótesis de la abuela en la evolución humana hasta el círculo virtuoso de colaboración de los migrantes climáticos o el efecto barrio en la paradoja hispánica, son demostraciones palpables de que colaborar entre iguales trae notables beneficios. Para el psicólogo evolutivo Michael Tomasello, el elemento definitorio de la humanidad es precisamente la intencionalidad de compartir. Ojalá tomemos conciencia de todo esto pronto y lo podamos poner en práctica a escala global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!